Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas sean nuevamente al canal. El día de hoy les cuento que ando haciendo un montón de cosas. Miren, me voy a hacer una rutina de cara hasta ahorita. Yo soy súper tarde, pero tengo tiempo ahorita. Entonces ahorita le vamos a hacer llevar todo esto para el baño y vamos a ver si esto tiene audio, permítanme. Yo les cuento que el día de hoy me voy a arreglar para grabarles un video. Voy a grabarles un video de ropita deportiva, les cuento y les quiero contar pues en las que han dado este tiempo. Y pues bueno, quiero echar aquí el chismecito. Angelito está dormido. Estoy aquí sacando todo lo que voy a necesitar. Me voy a arreglar también el pelito. Yo creo, no sé, la verdad no quiero mucho quemarme el pelo porque se me está cayendo otra vez. Bastante. Entonces quiero no tocarlo tan bien. Primero me voy a poner mi serum para mis manchitas que se me han aclarado bastante. La verdad es que tenía la cara bien manchada y en esta parte de acá tenía como una mancha negra bien fea. No me gustaba. Y esto me ha ayudado bastante. Estaba acá, chicas, tengo como un desorden acá en el cuarto, en el baño porque me estaba quitando, me estaba haciendo wax en las axilas. Súper doloroso, Dios mío. Bueno, nada, chicas, les cuento que estoy acá en casa. Después de haberme puesto mi serum, me voy a poner mi cremita hidratante que estoy usando esta. El día de hoy es un día, una tarde muy ocupada. Hoy es viernes. Me he pasado toda la semana editando un videíto que me estuvo dando problemas la computadora y estaba súper triste. Les cuento porque pensé que la computadora ya no me iba a servir. Y me puse toda triste. Pero gracias a Dios la receté, la formaté y listo. Miren estas uñas. Eli cuando vea este video me va a regañar. Que a ella no le gusta que yo salga con las uñas desarregladas en los videos. Y ella me cuida mucho. Es mi asesora de imagen. Les quiero contar que yo creo que en uno de los últimos vlogs, antes de irnos de vacaciones, les comentaba a ustedes que Angelito iba a comenzar la escuela. Él iba a comenzar la escuela. Bueno, comenzó, de hecho, fue un par de semanas. Pero les cuento que cuando regresamos de vacaciones, dejé de trabajar. Por el hecho de que se me da demasiado difícil los niños. Mi horario lo cambiaron porque yo ya también ya no coincidían los horarios. Maylene iba a comenzar a estudiar. Los niños comenzaron a estudiar los que yo cuidaba. Los semelos comenzaron a estudiar todos los días. Trabajaba tres días a la semana, lunes, miércoles y viernes. Entonces yo los niños iban a la escuela. Ángel se quedaba acá con los niños. Después el horario de Ángel también cambió y él ya no se podía quedar acá con los niños. Entonces estuvimos como arreglándonosla. Mi hermana vino, nos ayudaba, pero no la hicimos. Después mi hermana consiguió un trabajo. Gracias a Dios está trabajando, muy feliz. Y yo me iba a ir a trabajar todos los días, pero por las tardes, de una y media a cinco y media. Bueno, el caso es de que Maylene comenzó a irse con Ángel a su trabajo. Y otros días se iba con su tía Elizabeth, que nos ayudó muchísimo. Y Ángelito en la escuela. Ángelito pasaba casi todo el día en la escuela. Entonces, bueno, pasaba de 12 a... porque mi plan era, pues bueno, que esté en la escuelita por unas horas. Que duerme aquí su siesta, cuando Ángel se vaya de almorzar, que se lo lleve para la escuelita. Pero obviamente en la escuelita me dijeron que no podía ser mi antojo. Que el niño tenía que estar ahí lo más tarde a las nueve. Entonces yo entré en shock. Cuando me dijeron que el niño tenía que estar ahí lo más tarde a las nueve, entré en shock. Eso fue el primer día que lo fuimos a dejar. Yo la verdad no pregunté, porque yo dije, pues bueno, son niños pequeños. No creo que tengan un horario fijo, un horario establecido, pero oh sorpresa, sí tenían. Y pues bueno, básicamente esa es la razón por la que yo dejé de trabajar, porque no podíamos dejar al niño en la guardería por mucho tiempo, porque Angelito no come. Si no es conmigo, Angelito no te come nada. O sea, es bien difícil para que él coma. Entonces yo lo estoy regañando, lo estoy motivando, le estoy cantando, le estoy haciendo avioncito. Pues ya ustedes saben, todo lo que una mamá hace para que su hijo pruebe bocado. Entonces, pues yo sé que en la escuela no solo tienen Angelito, sino que hay más niños. Y pues yo sabía que aunque ellas quisieran, no iban a lograr que Angelito coma. Entonces me tocó renunciar a mi trabajo, entonces ahora ya no estoy trabajando, sino que pues me quedo acá en la casa. Estamos en la rutina nuevamente de yo estar acá en la casa, haciendo los encajes del oficio, porque pues ya no trabajé. Luego traté, estuve pensando en conseguirme otro trabajo, como algo que sea solo en las mañanas o cuando ya salga. Ah, y Mayleni, pues estaba con Angelito en su trabajo. Luego contí Elizabeth, que gracias a Dios nos hizo el favor de cuidarla algunos días. Pero tomamos la decisión con Angel, que mejor me voy a esperar a que los niños crezcan un poquito más. Y pues ya cuando Angelito está en la escuela, formalmente, que yo le enseñe a comer y que él pues agarre el gusto por la comida más fácil, pues ya él va a estar en la escuela, con Mayleni en la misma escuela y ya yo conseguir un trabajo solo en las mañanas. Después en esas estamos. La rutina cambió otra vez. Y pues nada, aquí estamos. Dije, yo les voy a contar porque yo me acuerdo que andaba uno de los vlogs, de los últimos vlogs antes de irnos de vacaciones. Miren chicas, un paréntesis, me hice el lifting de pestañas y esto es otra cosa. Esto es bien bonito, miren cómo se me mira el ojo. Súper diferente. Y esta es mi propia pestaña. Pero bueno chicas, eso es lo que les quería contar porque la última vez que les grabé, yo recuerdo que andaba comprando útiles escolares para Angelito y yo les comenté, pero no les comenté muy bien acerca de su escuela. Y fue los primeros días lloraba, ustedes no se imaginan, la primera semana lloraba todos los días cuando le íbamos a dejar. Y pues yo también lloraba, me sentía la peor mamá del mundo. Me sentía muy mal por estarlo dejando tan pequeño, pero pues ni modo, hay veces que se tiene que hacer esos sacrificios. La verdad, admiro más y respeto más a las mamás que salen todos los días a trabajar para aportar su granito de arena para el hogar. Y pues sí, las respeto mucho porque eso es algo muy difícil que uno como mamá se tiene que hacer corazón de pollo para lograrlo. Ni modo, tuve que dejar de ir a trabajar y ahora estoy en casa nuevamente, estoy feliz. El mundo de mis hijos. Ahorita lo que voy a hacer es me voy a peinar, me quiero peinar con pelito suelto para ir, hoy me está muy caliente y el partido va a ser a las 4, entonces me quiero peinar bonito y también más que todo, ups Ángel, más que todo les quiero mostrar una ropa que me estuvieron enviando las personas de Glowmore y también me quiero arreglar para salir bonita en el video. Así es que me voy a arreglar un poquito, me voy a alisar el pelo y ahorita nos vemos. Miren, como ando bien quemada del cuerpo, se me ve como de dos tonos, la cara con el lápiz, con el cuello, pero no ando maquillada, solo tengo un poquito de corrector de ojeras. Me debería de comprar una base porque así se me ve mucho la diferencia, como ando bien requemada. Les quiero mostrar la ropa, creo que las voy a cambiar de tripié, las voy a poner en este más grandecito, miren, en este que está ahí. Miren, le tengo que poner esta cosita para ponerlas en el tripié o tripot. Yo le digo tripié porque tiene tres patas ahí. Ok, ahí las voy a poner, miren, Ángel tiene aguita aquí. Ay, Dios mío. Ok, lista. Tengo que decirles que esta camisita me la he querido poner desde hace un buen tiempo y no me la ponía, miren, allá se va a ver. Un poquito de esta. Dulce, quítate. Estoy grabando. ¿Quieres salir? Ok, bueno, chicas, les quiero mostrar antes de irme por My Lenny unas prendas que me estuvieron mandando de Glow Mod. Lo quería hacer en el cuarto de este haul porque quiero que sea así como que bien casual, pero estoy lavando la ropa de cama, entonces no hay nada en el colchón, pero se las voy a hacer acá en mi esquinita de la cocina del comedor. Esta camisa les cuento que me la he estado queriendo poner desde hace tiempo ya, desde que me la mandaron y me la mandaron hace como dos semanas y no me la había podido poner porque tenía, porque no sé por qué no me la había puesto, la verdad. Pero me gusta porque es así como que súper fresquita, súper holgada. Esta es en talla L. La pedí una talla más porque estuve leyendo en los reviews que si quieres que te quede así como flojita, tienes que pedirla una talla más a la que tú regularmente utilizas. Como ustedes pueden ver, es así como súper flojita, súper bonita. En la parte de atrás, miren, les voy a mostrar en la parte de atrás, es así abierta. Como para un día de verano que te quieres poner como tu ropa deportiva, pero no quieres andar muy apretada, muy socrada, muy calurosa, te puedes poner esta y te queda perfecta. Me encantó el color de eso, tienen varios colores, pero este color me fascinó. Y ahorita la estoy utilizando con unos biker shorts que son también de Glowmon. Estos traen esto que es como el elástico de la parte de la cintura de estos biker shorts, es como de color acuíris y ahí dice la marca. Voy a ver si estoy haciendo unas tomitas más de cerca para que ustedes puedan ver. Está súper lindo, es básico, negro. Los leggings de Glowmon a mí me encantan y me fascinan. Lo único que yo siempre había mencionado es que ellos no tienen bolsa en sus leggings y, oh, sorpresa, este sí tiene bolsa. Miren, me voy a quitar un poquito para que ustedes puedan apreciar el diseño y la tela. Esta tela se ve súper suavecita, me encanta la verdad. Miren, acá trae como un elástico en donde puedes poner si quieres tu teléfono celular o tu botella de agua, qué sé yo. Y acá está la bolsa, súper profunda y es como en diagonal. Voy a mostrar las camisetas, que las camisetas casi todas son así como abiertas, relajadas, flojitas, porque pues es así como yo soy. Y esta, les cuento que cuando me la puse, la Mayleni, que la camiseta no, que la camiseta estaba muy floja, no sé qué. Entonces esta si yo me la puedo también amarrar, porque si esa está un poquito más abierta, no sé si ustedes van a poder ver ahí. Ahí trae su marca de G, de Glowmon, pero está súper linda, cómoda, suavecita, fresca. No, no, no. Es que yo la verdad es que tengo ganada la lotería con estas camisas. Y esta también es en talla L. Las camisetas las estuve pidiendo en talla L y el biker short y la legging en M. Y la próxima prenda es esta, que es una moradita lila. Esta también está abierta, pero no mucho de la parte de atrás. A ver si muestro ahí. Miren, esta está como abajo, que trae como la abertura ahí, pero está súper linda. El color me encantó. Ustedes saben que me encanta el color morado y el lila me fascina también. Este, las manguitas las trae un poquito más cortitas, pero súper bonita, la verdad. Creo que me voy a quedar así con la camiseta negra y lady negro, porque como voy a ir a la escuela de May, no quiero ir... Así voy a ir. No quiero ir con el short, me da pena. No voy a ir con el short, sino que así me voy a quedar ya lista. Y voy a ir a guardar las camisetas y el short. Lo voy a poner en la ropa suciada. Y ahorita me voy a poner a comer. Les voy a mostrar lo que hice de comer hoy, pero permítanme, voy a guardar esto. Miren, hice unos rellenos de papa. Les voy a mostrar. Hice unos rellenitos de papa. Este era mi platillo favorito de mi mamá, que ella me hacía a mí. Hice un arrocito. A ver, tapar el arroz. Se me antoja algo leve. Yo creo que voy a comer cereal con leche porque no tengo ganas de comer eso ahorita. Quizás eso me lo coma mañana. Ahorita tengo ganas de comer algo rapidito, porque como les digo, Angelito ya se va a despertar y ya nos vamos a ir a traer a May. Entonces, mejor voy a comer eso rapidito. Cereal con leche para tener tiempo de hacer lo demás. Vean mi platito. Voy a mezclar estos dos cereales. Voy a mezclar el cereal. ¿Ustedes qué ponen primero, chicas? ¿La leche o el cereal? A mí me gusta poner el cereal primero y después me gusta poner la leche. Este cereal es el primer cereal que yo comencé a comprar acá a Estados Unidos y desde que yo llegué, hace 10 años, este cereal siempre lo compro. Miren, es este. No será el más saludable. No es el que menos azúcar tiene, pero me gusta mucho. Y esta me está gustando. La comencé a probar hace poco y me gusta mucho. Así está la fila. Y aquí vamos. Ya llegamos. May, ¿cómo te fue a la escuela? ¿Cómo te fue a la escuela? Ya. Ok, vamos pues a ir a cambiar. Vamos. Mami, cuando vayamos a la escuela tendremos que llevar ropa nueva como un uniforme. No, ropa diferente. Miren, va a ser las uñas chicas. Miren cómo las ando. Qué vergüenza. Ese rojito es del último gel y tengo todavía. Ando amarillito de las últimas uñas que me hiciste. ¿Dónde está? Todavía ando ahí un pedacito de filete acrílico. Miren esto. Este es el antes. Ahorita van a ver después. ¿Qué vas a hacer, Ando? No, el video. ¿Mi video? Sí. ¿Y la pelota? ¿Dónde está? Ay, mira. Qué malo. ¿Dónde está la pelota? Ay, bebé. ¿Dónde está la pelota? A ver. Ángel, grábalo. Ángel. Ángelito. Ángelito, ¿dónde está la pelota? Venga. ¿Dónde está la pelota? Ángelito. ¿Dónde está? Ah. Ángelito. ¿No sabe dónde está? Ángelito. ¿A dónde? Ángelito. Ángelito. ¿Dónde está la pelota, papá? Ángelito. ¿Dónde tiene la pelota? ¿Dónde está la pelota? ¿Dónde está? ¿Quieres ver? Un besito. Ángelito, mál…! Bueno chicas, ya me hicieron las uñas No me las hicieron, sino que solamente me las Me pusieron shellac No, shellac no Acrílico para que no se me quiebren Porque se me quiebran mucho Entonces, miren, solo me las dejaron Así como transparentes Para que yo ande Uñas decentes pues Y no ande con uñas quebradas Porque No quiero andar así como con uñas Astilladas y quebradas Y mis uñas están bien débiles Entonces yo siento que eso me va a ayudar Para que Mis uñas se fortalezcan un poquito más Por esa razón me puse Acrílico, miren ahí está Bueno, me pusieron acrílico Y pues nada, me voy a cepillar ahorita Ya es hora de que los peques Nos vayamos a la cama Bueno chicas, ya me voy a dormir Ah, les cuento que hoy estaba lavando ropa Tengo un motonal de ropa que he de doblar mañana Y Tengo todavía que lavar el cubre El ¿Cómo se llama este? El La sábana de encima El cubre cama Pero ya es mañana Será otro día Vamos a apagar Las Alarmas Porque mañana es Sabadito rico y delicioso Sin alarmas Bueno, con alarmas Pero sin alarmas telefónicas Ok chicas Espero que el video del día de hoy Les haya gustado Que les haya gustado El pequeño joy que les hice Y también que les haya gustado Compartir conmigo El día de hoy Si este contenido les gusta Les invito a que se suscriban A que le den like al video Compartan Y Dejen su comentario también No se olviden De hacer todo lo que les dije Pero de lo más importante No se olviden de sonreír Porque la paz comienza con una sonrisa Nos vemos en el siguiente video Bye bye Chau